Música Muy bien, pues el día de hoy vamos a empezar con las tallas de camisa para niño Vamos a empezar con la talla 2, que de contorno de pecho tiene 53 Vamos a empezar haciendo una línea recta Y vamos a hacer una horizontal bien escuadrada Voy a usar mi escuadra Para que me quede bien recta con la línea que marque antes Nos vamos con el punto número 1 que dice cuello sobre horizontal 5.8 Marcamos 5.8 Y nos vamos con el punto número 2 que dice cuello sobre vertical 1.5 Escuadramos esas medidas 1.5 Y 5.8 Nos vamos con el punto número 3 Guía cuello bisectriz 1 Formamos el cuello Y ponemos el punto número 4 Largo de sisa 15.5 Punto número 6 Largo de espalda No, mentiras Punto número 5 Largo de espalda 25 Punto número 6 Punto número 6 Largo de blusa 32 Punto número 7 Largo de camisa 38 Punto número 8 Punto número 8 Punto número 8 mitad ancho de espalda 12.2 Marcamos acá arriba nuestro ancho de espalda 12.2 Y escuadramos Y escuadramos Largo de Escuadramos con largo de sisa que son 15.5 Y ancho de pecho que son 12.2 Estas tallas las hago para que ya van a empezar lo que son los bobos Motizos, las primeras comuniones, las presentaciones, por si usted quiere hacer la camisa o el saquito Pues aquí les voy a dejar estas plantillas Nos vamos con el punto número 9, avance de sisa 3.3 Nos vamos con el punto número 10, inclinación de hombro 2.6 Formo mi hombro Y me voy con el punto número 11 Guía sisa horizontal Punto 5 Voy a dividir esta parte en 2 Voy a medir De mi de 13 a los 6.5 Meto el punto 5 Punto número 12 Guía sisa vertical 3 De mi línea de pecho hacia arriba voy a meter 3 Y punto número 13 guía sisa bisectriz 1.5 Y uno de los puntos para formar mi sisa Hasta ahí llegan los pasos Lo que debo de hacer ahora es escuadrar estas medidas Voy a medir desde aquí Hasta el punto de largo de espalda Son el 9.5 Pongo el 9.5 acá Doy la mitad de espalda Que son 16 Con la mitad de ancho del pecho Y escuadro también Hago lo mismo en la parte de abajo 16.5 Pongo 16.5 acá también Lo mismo hago en la parte de largo camisa Y doy 16 16.5 Aquí también checo que serán 16.5 Y cierro mi costado Así queda mi camisa Lo siguiente que voy a hacer es Dividir esta parte en dos Y ahí me voy a meter 5 milímetros Y voy a sacar con una línea semi curva Ya sea aquí O igual me voy a meter 5 milímetros Y bien esa línea la puedo sacar Justo aquí Si quiero más ancho el ruedo O me pongo aquí en los 5 milímetros Que le metí Como usted prefiera Como usted prefiera Yo me voy a ir por el costado de la blusa Para que me quede más ancha la camisa Lo siguiente que voy a hacer Para darle la curva a la camisa Es dividir este en tres Esta parte de abajo Mi lado de camisa Lo voy a dividir en tres Igual la parte de la blusa En tres Y voy a cerrar Esta línea la voy a dividir en dos Y ahí voy a dar mi curva Hasta pegar a esta línea Desde aquí De la línea de la blusa Voy a dar una curva Pegando con esa línea de la mitad Así Y ya me queda mi curva de la camisa Para hacer la bata Me voy a ir donde dice Cómo formar la bata Dice Baja en el vértice del escote No dice Pero dice que En la talla número 4 Dice que dos A esta también le vamos a dar dos Entonces le vamos a bajar dos Si es que lo quiere con bata Si no Lo puede dejar así Dice En un punto número 17 Baja en el vértice del hombro Dos Punto número 18 Ancho aletilla Dice tres Pero es otra talla Entonces yo le voy a dejar dos Porque dos de cada lado Me van a hacer cuatro Entonces lo voy a dejar de dos Mi aletilla Y lo voy a desvanecer con una línea hacia abajo Y esta la voy a unir Como mi bata Esta es la bata Y esta es mi camisa Esas tres cruces Acuérdense que indican Que va al doblez de la tela Entonces Esta es la talla 2 Para niño De la espalda Nos vamos a ir con la parte delantera Vamos a hacer lo mismo Vamos a trazar una vertical Después una horizontal Para hacer en la parte delantera De la talla 2 Para camisa de niño Dice cuello sobre horizontal 5.6 Vamos a marcar aquí 5.6 Y nos vamos con el punto número 2 Guía cuello bisectriz 4.7 Punto número 3 Guía cuello vertical 4.6 Y vamos a formar el cuello Tome su curva francesa Acomódela Y forma el cuello Punto número 4 Largo de sisa 15.5 Punto número 5 Largo de talla 25 Punto número Número 6 Largo de blusa 32 Punto número 7 Largo de camisa 38 Punto número 8 mitad ancho de pecho 11.5 Y vamos a escuadrar Nuestro ancho de pecho Con nuestro largo de sisa 35 Un aplauso B 5 Un militar ян Punto número nueve, avance sisa, cuatro. Punto número diez, inclinación de hombro, dos punto cinco. Guía sisa vertical, punto número once, cinco. Esta es mi sisa guía vertical, cinco. Punto número doce, guía sisa bisectriz, dos punto dos, y punto número trece, largo de hombro, siete, agrego el faltante hasta llegar a siete, y uno de esos puntos. Es básicamente lo mismo que estamos haciendo con lo que hicimos en la parte trasera. Punto número catorce, aumento para cruce, uno punto cinco. Le vamos a dar uno punto cinco a toda la camisa, que es la tolerancia del cruce para ahí pegar los botones. Punto número quince, forro para el cruce cinco. Cinco centímetros. Le vamos a dar acá cinco centímetros. Y en la parte de abajo igual. Esto vendría siendo la vista. Que bien se puede sacar en recto o lo podemos desvanecer aquí a dos centímetros. Como usted guste. Se puede poner así o bien lo podemos poner. Lo voy a poner con otro color, a ver si se distingue. Voy a marcar aquí dos centímetros. Y lo puedo sacar así. Como les digo, esta es, podría ser, es la vista, lo que se dobla para que quede aquí. Pero debemos doblar desde este punto. Esta parte no se va a doblar porque aquí es donde van los botones. y esto se dobla para que quede como vista, para que quede algo así. Ok. Bueno, ya que vi esa explicación, voy a seguir con el patrón. Voy a borrar esto. Y esa es una opción, lo que ustedes quieran. Este, voy a seguir con los escuadres. Esto mismo que mide aquí, se lo voy a poner aquí. Y el largo también. Lo puedo medir desde el pecho o en la línea igual que dos cuadrados. Siete, siete. Y le doy la misma medida del pecho. Ok, ahí queda. Cierro esa línea. Y hago lo mismo con el largo de camisa. Cierro. 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 Y hago lo mismo. Divido este a la mitad. Meto 5 milímetros. Y lo uno con una semicurva hacia el costado. Divido este en 3. Esta primera línea la divido en 2. Y ahí formo mi curva. Mi curva para la camisa. Entonces ahí tengo mi camisa de la talla número 2. Delantero para el niño. Este le vamos a dar unos 2 centímetros hacia arriba o 3. Y lo vamos a unir. Así. Para la hora de acomodar esto nos quede aquí. No nos quede así. No, nos tiene que quedar completito. Nos tiene que quedar la vista completita hacia el cuello. Ahora lo siguiente que se tiene que hacer es darle las costuras. Porque no tiene costuras. Pero antes vamos a checar que nos mida lo mismo costados y hombros. Este hombro me mide 7. Y este me mide 7. Queda más chico este, por eso se le tiene que agregar. Porque a este se le ponen de ancho de pecho 12.2 y a este se le ponen 11.5. Por eso es que no nos queda la misma medida de hombro. Y por eso se le agrega. De los costados también hay que medir. Este me mide 17. Y este también me mide 17. Siempre hay que regular hombros y costados o checar que estén bien. Una vez que todo esté bien, vamos a dar márgenes de costura. Esto ya es a su elección. Le puede dar de 1.5. De 1 centímetro a 1 centímetro y medio. Pero si no está segura de cómo le vaya a quedar, pues le puede dar hasta 2 centímetros. Ya saben, en la parte de arriba siempre se le da 1 centímetro. Estoy suponiendo que es 1 centímetro. Y en la sisa también 1 centímetro. En la parte del lomo también 1 centímetro y medio. Y en el costado también. Acuérdense que aquí esto ya no cuenta. Vamos a borrar lo que ya no sirve. Para que no se me vayan a confundir. Esto ya no sirve. De estas líneas la que le quiera poner está bien. Yo, por ejemplo, en camisas le agrego 4 centímetros para doblar y doblar. Porque esta parte que se le agregó no se le dobla. Entonces le pongo 4 centímetros, le doblo y le doblo y le acomodo. Entonces la que usted quiera dejar. Y le da los márgenes de costura. En la parte de abajo también se le da 1 centímetro. Y listo. Ahí quedan nuestros patrones. Igual las mismas márgenes de costura. Hay que dárselos a la parte delantera. Esta es una camisa para niños de 2 años. De contorno de pecho nos dice que tiene 53. Entonces aquí nos mide 16. Y aquí nos mide 15 y medio. Entonces 15 y medio. Más 16. Por 2. Nos da 63 de medida de contorno de pecho. Si el niño tiene 53, 54, 55. Entonces le van a quedar 8 centímetros de afloje. Entonces puede que el niño tenga hasta más de pecho. Con 5 centímetros que le quede flojo está bien. Entonces, menos 53. Son 10 centímetros que nos están sobrando. Como afloje. Entonces, mide el pecho de su hijo. Si mide 53 o un poquito más, sí se la puede hacer. Bueno, esta es la talla 2 para niño. Yo espero que este video les sirva. Les guste, lo lleven a cabo. Y vamos a seguir viendo lo que es la manga y el cuello. De la misma talla. Para que todo le quede y le calce bien. Porque... Pues si no sigue los pasos de las demás tallas, pues puede que no le queden bien las cosas. Entonces vamos a sacar la manga y vamos a sacar el cuello. ¡Gracias!